muy buenos días, ¿Cómo estamos? El día de hoy despertando rico el día de hoy con la bendición de Dios ya lista, 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 lista ya para poder hacer nuestras actividades, ¿No? Del día a día. ¿Cómo estás tú? De repente aún todavía estás durmiendo y eso es perfecto. Hay que darse el tiempo que ustedes requieran. Creo que hemos venido a esta tierra para hacer lo que queremos, para disfrutar. Hay personas como yo que se levantan muy temprano. Hay personas que les gusta dormir hasta más tarde, todo es perfecto, nada es, nada es malo, todo es perfecto, ¿Sí? Eh, quería mostrarles este fondito, muy bonito, ¿No? Nosotros somos generadores de toda la abundancia, la abundancia está aquí. Entonces, quiero compartir contigo el día de hoy una mañana fantástica. Y cómo tener un día fantástico, cómo tener un día maravillosamente perfecta y escandalosamente feliz. Primero quiero que te des cuenta que el día de hoy es una nueva oportunidad de vida. El día de hoy, esta nueva oportunidad de vida que Dios te está dando, quiero que lo disfrutes. El día de hoy y como todos los días hay nuevas decisiones. Entonces, el día de hoy, domingo, decide pensar diferente a todos los días. Un pensamiento genera una emoción, un sentimiento, ¿Sí? El poder es ahora y en este momento, en este momento tú vas a decidir sentirte en paz. Decide sentir el día de hoy. Empieza tu día sintiendo amor. De verdad, olvida esas, esas, esas emociones, esos pensamientos, porque un pensamiento es el que te va a generar esos sentimientos. No olvides, porque es bien difícil, no se olvida, definitivamente no se olvida, simplemente siente. siente, siente, acepta esa persona, esa situación, esa experiencia, siente amor, felicidad, inspiración, gratitud, ¿Sí? Y ahora el día de hoy quiero que imagines que tu día está lleno de oportunidades, llena de experiencias que te encantaría sentirlas. Quiero que sientas esas oportunidades, esas experiencias, el día de hoy. Piensa en todas las decisiones que vas a tomar el día de hoy, esas decisiones que son diferentes, que te van a hacer feliz. Y ahora quiero que pienses en las emociones que te encantaría vivir el día de hoy. Alegría, paz, felicidad, tranquilidad, ¿Qué quieres sentir el día de hoy durante el día? Siéntelos ahora. Siente esa inspiración, esa felicidad, esa compasión, esa gratitud. Qué rico se siente, ¿No? El día de hoy genera esa vibración de amor. Todo lo que tú has sentido en estos momentos, lo vas a recordar durante este día. Estos sentimientos de amor, de vibración alta, te van a acompañar en este día. Porque ya lo sentiste, ya visualizaste tu día. Hoy es un día extraordinario. ¿Sí? Ahora, ese regalo que te has dado de sentir amor, de sentir gratitud, de sentir paz, de sentir alegría, todas esas emociones, vamos a agradecer, vamos a agradecer. Hay muchas personas que no pueden ni siquiera sentirlo porque están dormidas, ¿Sí? Entonces vamos a agradecer el día de hoy, vamos a decir gracias Dios, gracias, gracias, gracias por este día. Gracias por estas nuevas oportunidades que me estás dando, gracias por estas nuevas experiencias. Agradece hoy, ¿Sabes por qué? Porque tú eres el único ser en este plano terrenal que puedes tomar decisiones y el día de hoy tú puedes tomar decisiones diferentes. ¿Sí? El poder es hoy y es lo único importante que existe. Hoy es el único día importante que existe. ¿Sí? Entonces, miren, acompáñenme, voy a salir a correr, voy a salir un poquito a bicicletear, así es que el ejercicio es una forma también de poder elevar tus energías, ¿Sí? Gracias por este día, gracias Dios, gracias por ponerme las personas perfectas y correctas en este universo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, ¿Sí? Empieza tu día, empieza tu día agradeciendo, empieza tu día sintiendo amor, sintiendo gratitud, ¿Sí? Recuerda, somos pensamientos, somos energía, ¿Sí? Desde este nivel de energía el día de hoy vas a atraer todo, absolutamente todo, todo lo que tú piensas, lo que tú ves, lo que tú sientes, ¡Pum! Lo vas a reflejar y ahí lo vamos a ver el día de hoy, ¿Sí? Que tengamos un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz, ¿Sí? Sonríe para todos, muchas gracias por estar aquí suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo.